Dime que eres, que buena vida He estado esperando ver el sol Quizás no comprendas como soy Pero tengo el corazón muy apagado Porque tengo el corazón y vas a hallar Como Perú Todo mi corazón es para ti No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Cada mañana se los dio la cara al despertar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo pensaba alcanzar sin duda, era feliz Era una buena bella, cada cosa sugerida De la novela, de la televisión, contarnos todo Jugaré eternamente luego de limpio de la seducción Y la pelea termina siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a mí Me va a extrañar al suspirar Porque en sus sueños será por mí Jorge, Jorge, Jorge Y sentirá Jorge Te viví, te pensé Fue más allá Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Gracias Gracias Dale Dale Lo mejor que me ha pasado Desde el día que me fui Es despuntar a tu lado Y vete Yo viví equivocado Pero no me daba cuenta El amor es algo sabio Sabe esperar Y ahora Me tengo entre mis brazos nuevamente Me doy cuenta del error que he cometido Que en lo mal que me he cortado Yo contigo Escúlpeme Y ahora Que no tengo algo de vivir Tú me recibes Y me curas con tus labios Las heridas De la vida me hago En mi corazón Perdóname Y ahora Que no tengo casi nada que ofrecerte Tú me aceptas en tu vida nuevamente Amor de siempre Amor de siempre Yo no puedo vivir sin ti Eres toda para mí Yo no puedo vivir sin ti Eres todo para mí Dame tu permiso Y moriré en tus ojos Y moriré en tus ojos Y moriré en tus ojos Será un compromiso para mí En el volverme loco Loco de amor Loco de amor Y de corazón Tiene una promesa En enamorarse más En enamorarse más de ti Todos los días En el loco de vivir sin ti Ya nunca más En el llevarte siempre aquí Conmigo En mi alma En mis sueños Es una promesa Solo necesito que Tú también me ofrezcas A menos un poquito de El rubino de tus fresas Y estaré loco de amor Loco de amor Y de corazón De una promesa En enamorarse más de ti Todos los días En el no poder vivir sin ti Ya nunca más En el llevarte siempre aquí Conmigo En mi alma En mis sueños Es una promesa ¡H storm! ¡Woo! ¡Woo! En esta habitación, con vista a la ciudad No me hace falta el mar, navego a tu mirar De cualquier modo Solo te voy a cerrar mis ojos Todos tus besos, tu risa suave Todo tu aliento, tu voz al mar Todo tu cuerpo, vuelve a quemarme Cuando yo vuelvo a recordarte amor En esta gran ciudad, la vida se me va hablando solo En esta soledad, ya te aprendí a querer de cualquier modo Solo te voy a cerrar mis ojos Para sentir que no tengo a todo Todo de ti, todos tus besos Todos tus besos, tu risa suave Todo tu aliento, tu voz al mar Cuando tú vuelvo Cuando yo vuelvo Para recordarte amor Todo tu aliento, tu voz al mar Todo tu aliento, tu voz al mar Todo tu aliento, tu voz al mar Es imposible olvidarte Que ahora ahora quisiera amarte Todo tu aliento, tu voz al mar Give me all your love, baby Todo tu aliento, no me hace falta el mar Y Todo tu aliento Todo tu aliento Todo tu aliento Que ahora también Que ahora también Con... Amig大的 Mueve, mueve, mueve Y como que Chondrini padre Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve A cambio de que De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver el amanecer Y de poder saber que tú estás en mí Y que a pasar el tiempo Tú puedas sentir que nuestro amor se encarará Sé que no Que no podrás borrar tu pobre de mi mente Ya que yo lo intenté Hay unas otras demás ¡We have science! Pero hoy Te lo voy a decir Lléname de valor Estoy hasta el copete Y si quieres amor tendrás Y si quieres algo de más Que sea cambio si no quieres vete ¿Como qué? De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada... De ver el amanecer Y de poder saber que tú estás en mí Y que a pasar el tiempo Tú puedas sentir que nuestro amor se encarará A cambio de que De respetar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada Desde el amanecer Y de poder saber que tú estás en mi casa Y que a pasar el tiempo tú puedas sentir Voy a tener una colección aquí arriba, ¿verdad? ¡Oh, yeah! Creo que tenemos una canción más Para este Merli, ¿verdad? Oh, yeah I like that Dame un intro, hermano, dale Mi gente bella Mau Haciendo su cosa Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir Que en este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando roce de tu piel, amor Amiga, yo lo siento Si el luz hasta el propio aliento De mí es un amor Foraz que crece como el fuego Te creo que antes de nacer Que estaba amando Y ahora tengo que morir De ser Qué locura Qué locura enamorarme yo Qué locura fue fijar En ti Y en el silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro duelo Que locura enamorarme yo Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Heredado Es por que no te despeman yo Con los manos Y production en el tireo Tiene tu respuesta Fijaos Y Tiene tu respuesta Beso Em